Mío, por favor, hazme un milagrito. Señor, yo no me puedo mover. Qué pena conocí, pero mire, tiene mucho espacio para pasar. Me está estorbando, muévase. Me está estorbando, que se mueva. Pero, ¿cómo así? Si usted tiene todo eso. Señor, yo hace poquito tuve un accidente. Por favor, tenga miedo. Sinceramente, no me importa nada lo que usted esté diciendo. ¿Qué se mueve? Señor, por favor, mire. Ay, no le creo. Yo no puedo mover mi pie izquierdo. Vea, estupida, cállese de una vez. Me acaban de cerrar por culpa suya. Pero yo no tengo la culpa. Vea, mire, usted puede pasar por aquí. Tiene mucho espacio porque tiene que ser por donde estoy yo. Porque sencillamente me da la gana de pasar por ahí. Qué mala persona es usted. Yo no tengo la culpa. Y usted es una inservible nada más. Es una inservible. ¿Qué rayos tiene que pararse en la mitad de la verraca calle? De permiso, mejor, hombre. No, señor, por favor, no me trate así. Algún día le va a pasar lo mismo y se va a acordar de mí. ¿Qué se le ocurra volver a decirme eso? Gracias. Dios mío, ¿por qué me tratan así? Amor, solamente puede conseguir las pa... Amor, ¿qué te pasó? No, amor, nada. Lo que pasa es que un hombre vino y me trató muy mal. ¿Pero qué te hizo? ¿Te golpeó o algo? No, no, amor, me trato muy mal. Yo me siento muy mal así como estoy. ¿Por qué no me llamás? Yo estaba acá cerca, hubiera venido, pero... ¿Y por dónde cogió? ¿Dónde está? No, no sé, amor. No, yo para qué te va a molestar más de lo que te molestó todos los días. No, amor, por eso no te preocupas. No, me hubieras llamado o algo. No, ven, más bien vamos para la casa. Lo tengo que ir con cuidado. Mi amor, mira los que te traje. Ay, no, amor, tú tan lindo, mi vida. Tú eres muy especial. ¿Y por qué me estás tratando así todos estos días? Pues, mi vida, la verdad es que quiero que sepas el valor que tienes como mujer, que te amo demasiado, que eres la mujer más hermosa que conozco y que nadie te tiene que pisotear, ¿sí? Yo sé que lo que pasó con la moto fue maluco, con ese pelado, pero entonces eres una mujer muy berraca, muy valiente y tienes mucho valor como mujer. Ay, no. Tú eres muy hermoso, mi vida, gracias. Y pues, mira, aprovechando que me dices eso, yo también quiero agradecerte. Tú no me has dejado sola en esta situación y por más que yo esté triste, tú siempre me sacas una sonrisa. No, mi amor, y ni más falta. Tú sabes que eres mi princesa. Y mira, te compré tus papas favoritas. Gracias, mi amor, me las voy a comer. No, dale. Uy, pero yo creo que también ya se me están antojando. Voy a ir a comprar una súper rápido también para mí, cualquier cosa, me llamas, gritas o algo, ¿listo? Listo. No demoro. Gracias, amor. Ey, pero mira la que me encontré por acá. Ay, no, venga, que es lo que usted quiere conmigo, que es lo que usted quiere porque me está persiguiendo. Uy, no diga que la estoy persiguiendo. Usted es la que me está metiendo siempre en mi camino y no vea el otro día tan bien. ¿Cómo así? Entonces yo no tengo derecho a andar tranquila porque entonces usted dice que... Ay, espere, espere, cambie su discursito. Derecho a andar tiene. Que pueda es otra cosa. ¿Listo? Vamos a hablar seriamente. Dígame que es lo que usted quiere. Dígame, ¿por qué no me deja tranquila? Yo estoy aquí tranquila. Dame, amor, vamos a hacer lo siguiente. Es que, sinceramente, yo me he puesto a analizarla. Beso, ahorita. Y en ese vestido se ve bonita. Se ve que está buena, la verdad. Lástima, obviamente, esa pequeñísima dificultad. ¿Y a usted qué le pasa? ¿Por qué están atrevidos? Dígame, ¿qué le pasa? Que tiene usted contra las personas con mi condición. Vea. Vamos a hablar seriamente, usted y yo. Tranquilos. No nos metamos en lugares donde luego va a arrepentirse y le cuento. ¿Listo? Segundo. Estas papitas son buenas, la verdad. ¿Qué le parece? Si usted y yo salimos esta noche. Bueno, esta noche se comporta bien. Puedo comprar una caminadora, una pendejadita de esas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, atrevido? Yo no tengo por qué salir con un patón como usted. Usted es un patón, un desgraciado. Ay, gracias. No sé una delicada. ¿Qué va a poner a hablar? A usted le tuvieron que hacer algo muy malo cuando estaba pequeño para tratar a las personas de... en su vida. Vea, de una vez le digo. En su vida. Y él va a repetirme esa pendejada. Eso no le compete a usted. Y sí, le tengo mucha ira a ese tipo de gente porque por culpa de ellos es que me arruinaron mi infancia, ¿me entendió? No, por favor, no. Pendejo de esos que se hace el sufrido en frente de la humanidad. Que yo no sé qué. ¿Qué le pasa, parcero? ¿Ah? Mi machito acá con mi novia. ¿Usted es el novio de ella? ¿Qué pana? ¿Un problema o qué, perro? ¿Usted cree que yo le tengo miedo? Es un bobito. Vea, la Alicia y el que tiene tremendas botellas ahí de ojos. Vea, parcero, conmigo no hay meta. ¿Listo? Y mi amor, nos vemos después, tranquilita. Pero mi amor va a repetir ese cuentico, ¿listo? La vida va a muchas vueltas. Algún día se va a arrepentir de lo que me hizo. Hay que ir, chao, mejor. ¿Varíamos bien? ¿Te tocó? ¿Te hizo algo? Amor. No soporto para estar así. ¿Por qué me tiene que tratar este? Pero amor, no te sientas mal por eso, mi vida. ¡Ay! 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 Señor, señor, señor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde estoy? Está en el hospital. Después del accidente pensamos que no iba a volver a despertar. Tranquilo. Ay, ¿cómo quedó mi moto? Su moto quedó en muy mal estado, pero creería que es lo menos importante en este momento. La verdad es que debido al accidente, usted acaba de perder una pierna. Pero lamento muchísimo darle esta información. Pero no se preocupe, le vamos a dar muchísima ayuda, ayuda psicológica. Vamos a dar todo lo posible para ayudarle. No se preocupe. ¿Qué? No, no. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. No, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? No, 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 no. No, 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 no. ¡Enfermera! 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 La empatía es la capacidad que tienes para saber captar y entender qué siente o piensa otra persona, e incluso ponerte en su lugar. Muchas personas nubladas por su ego y personalidad no poseen esta virtud. Humillan despiadadamente a los demás sin pensar que la vida les puede hacer pagar muy caro. ¡Gracias! Gracias.